Atacan a Netflix por presentar una Cleopatra negra. Una serie de Netflix ha generado un gran escándalo, y es que representa a la famosa reina Cleopatra VII con piel negra. El escándalo ha llegado a tanto que un abogado presentó una denuncia contra el programa de Netflix La Reina Cleopatra, ya que lo acusa de distorsionar y borrar la identidad egipcia. Por su parte, importantes arqueólogos han asegurado que Cleopatra era de piel blanca y no negra. Es por eso que Netflix intentaría estar distorsionando la identidad y cambiando la historia. Pero por su parte, la serie ha respondido que la imagen de Cleopatra era muy debatida. Y por su parte, la actriz que interpreta a Cleopatra, Adele James, mandó un mensaje a los críticos, el cual, si no les gusta el reparto, no vean el programa. James mandó su mensaje que venían con capturas de pantalla que tenían insultos racistas. Pero, ¿cuál es la realidad? Bueno, Cleopatra nació en la ciudad egipcia de Alejandría en el año 69 a.C. Y fue la última reina de una dinastía de habla griega fundada por el general macedonio Ptolomeo, enviado por Alejandro Magno. Cleopatra gobernó hasta su muerte en el año 30 a.C. Y tras esto, Egipto cayó bajo el dominio romano. Es así que hay un gran debate sobre la apariencia de Cleopatra, ya que algunos dicen que se vería como una griega, y otros como una nativa egipcia o de otra parte de África. Es así que se debate si era blanca, si era morena o negra. Sobre esto, Netflix informó que su programa había elegido a James por ser una actriz británica de raza mixta. Por su parte, Jada Pinkett Smith, quien es la esposa de Will Smith y que es famosa por ser productora y actriz, y que en el programa de Cleopatra de Netflix es productora ejecutiva y narradora, dice lo siguiente. No solemos ver o escuchar historias sobre reinas negras, y eso fue muy importante para mí, así como para mi hija. Y para que mi comunidad pueda conocer esas historias, porque hay millones. Ya por última, Sagi Jagwaz, uno de los más importantes egiptólogos, y que incluso fue ministro de antigüedades de Egipto, aseguró que lo que estaba mostrando Netflix era completamente falso. Esto porque Cleopatra era griega, lo que significaba que era de piel blanca, no negra. Además señaló que los únicos gobernantes de Egipto que fueron negros, fueron los reyes kushitas de la dinastía 25. Es así que acusó lo siguiente. Netflix está tratando de provocar confusión al difundir hechos falsos y engañosos de que el origen de la civilización egipcia es negra. Y es por eso que pidió a los egipcios que se opongan a Netflix. Por su parte, ya hay una demanda la cual está exigiendo que los servicios de Netflix en Egipto sean bloqueados. De esta manera, sacarían a Netflix de ese país. Ya por último, desde hace años se está trabajando en una película de Cleopatra, y la actriz que había sido elegida era la israelí Gal Gadot, conocida por ser la Mujer Maravilla. Tras esto, hubo un gran debate, porque se exigió que la actriz que debía interpretarla debía ser una actriz árabe o africana. Hace unos días se reveló que Gal Gadot ya no estaría en esta cinta, y que quien interpretaría a Cleopatra sería la actriz estadounidense Zendaya. Sí, famosa por las películas de Spider-Man y la serie de Euphoria. Ahora dime, ¿tú qué opinas? Yo soy Marco Antonio C, nos vemos pronto. Un abrazo fuerte, bye.